No sé si os ha pasado alguna vez cuando si hacéis cosas por casa de esto de manitas que te montáis algo y cuando lo montáis os sobran piezas a mí con el lego me pasaba al revés cada vez que montaba y desmontaba algo me faltaban piezas o sea me van desapareciendo y yo no sé dónde se metían de hecho esto empezó siendo una caja de mil piezas y poco a poco ha quedado en esto sujétalo con las dos manos cuántos sí cógelo como quieras cuántos cuántas piezas dirías tú que hay dentro 700 700 no no está mal no está mal pero no es exactamente lo que hay a ver prueba tú cuántas dirías tú que hay 627 627 ves el precisa un poquito más pero también ha fallado mira es difícil que si os pregunto uno a uno alguien adivine exactamente el número de piezas que hay aquí ahora mismo dentro de este bote piezas de lego que sabéis cómo le llaman a esto le llaman también ladrillitos no los ladrillos así que voy a lanzar un ladrillo de esponja tranquilos y a quien le caiga vamos a intentar adivinar entre todos qué cantidad de piezas hay dentro de este bote así que cuidado que va para allá un dos tres y te cae a ti ahí está cógelo cógelo cuántas cuántos cientos solo vamos con las centenas sólo cuántos cientos de piezas te doy una pista hay menos de mil y te lo digo porque ya he perdido alguna he perdido alguna cuantos días tú 700 700 cómo es tu nombre digo sabes que que efectivamente hay 700 guau pero pero diego no son 700 exactas lanza el ladrillo a una segunda persona quien tú quieras pam ahí está perfecto 700 cuántas vamos solo con las decenas 710 20 cuántas dirías tú 740 740 740 sabéis que efectivamente 740 pero no son 740 justas lanza una tercera persona la última hop ahí está tú tienes la última decisión fíjate muy bien muy muy bien 740 y cuántas 749 749 ni una más ni una menos pues sabéis que efectivamente hay 749 a ver ahora sólo tenéis dos opciones o flipáis ya os fiáis de mí flipáis ya o nos toca contarlas todas pero se nos va a echar la tarde encima hay una forma más rápida yo ya las he contado antes de empezar las he contado todas las he apuntado en un papel y lo he metido dentro del bote para que no hubiera ninguna duda 749 a vuestros ojos mirad con mucho cuidado voy a destaparlo y dentro he dejado un papelillo que dice que hay exactamente 749 749 ¡Wow!